Gracias, señoras y señores concejales, se da inicio a esta sesión ordinaria de Cabildo de fecha 17 de febrero del año 2022, del municipio de Oaxaca de Juárez, por lo que se procede al pase de lista de asistencia. Ciudadano Francisco Martínez Neto. Presente. Ciudadana Nancy Belén Mota Figueroa. Ciudadano Jorge Castro Campos. Presente. Ciudadana Deyanira Altamirano Gómez. Presente. Ciudadana Iracema Aquino González. Ciudadana Jocabez Betanzos Velasquez. Ciudadana Juris Carreño Hernández. Ciudadano Ismael Cruz Gaitán. Ciudadana Mirna López Torres. Ciudadana Adriana Morales Sánchez. Ciudadano Pablo Alberto Ramírez Uga Domínguez. Ciudadano Juan Rafael Rosas Herrera. Ciudadana Claudia Tapia Nolasco. Asimismo informo, me permito informar a este honorable cuerpo edilicio que el regidor de obras públicas y desarrollo urbano y de centro histórico, Pablo Renato López Gómez, el regidor de medio ambiente y cambio climático, Jesús Joaquín Galguera Gómez, así como el regidor de bienestar y de normatividad y nomenclatura municipal, René Ricard de Simón, solicitar un permiso por escrito para estar ausentes en esta sesión ordinaria de cabildo. En tal virtud, informo a usted, señor presidente, que existe el quórum. Muchas gracias, secretaria. Daros, que existe el quórum. Le agradezco que se pongan de pie. Se declara abierta la presencia de sesión ordinaria de cabildo y con fundamento en el artículo 48 de la Unión Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y siendo las 14 horas con 45 minutos del día jueves 17 de febrero del año 2022, declaro legalmente instalada la presente sesión ordinaria de cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y válidos los acuerdos que de esta semana. Muchísimas gracias. Bueno, se pasa, continuación, por favor, secretaria, con el desarrollo de la sesión. Gracias, señor presidente. Habiéndose declarado formalmente instalada la sesión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, tracción primera del reglamento interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez, presento el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Honorable Cabildo Municipal del municipio de Oaxaca de Juárez, del día 17 de febrero del año 2022. Los asuntos en cartera son de su conocimiento en virtud de que les fueron notificados previamente a esta sesión de cabildo, con fundamento en el artículo 31 del reglamento interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez. Primero, lista de asistencia, declaratoria de acuerdo ilegal e instalación de la sesión. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día al que se sujetará la sesión ordinaria de cabildo de fecha 17 de febrero del año 2022. Tercero, aprobación del acta de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 10 de febrero del año 2022 y del acta de la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 14 de febrero del año 2022. Ambas con dispensa de lectura y rendición del informe sobre el cumplimiento de los acuerdos emanados. Cuarto, asuntos en cartera. Quinto, dictámenes de comisión. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura de la sesión. Es cuanto, señor presidente. Está a su consideración y de las señoras y los señores concejales. Muchas gracias, secretaria. Sometan a la aprobación de este honorable cabildo del proyecto de orden del día con el que acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el proyecto de orden del día con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sirvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria de cuenta con el siguiente punto del orden del día. El punto tercero del orden del día es el relativo a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 10 de febrero del año 2022 y del acta de la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 14 de febrero del año 2022, ambas con dispensa de lectura y rendición del informe sobre el cumplimiento de los acuerdos emanados. Señora secretaria, de no existir intervención alguna, someta a aprobación de este cuerpo colegiado en primer término la dispensa de la lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 10 de febrero, así como del acta de la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 14 de febrero, ambas del presente año. En votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de la lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 10 de febrero del año 2022, así como del acta de la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 14 de febrero del año 2022. Quienes estén a favor de la aprobación, sirvan de levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señora secretaria, someta ahora a la aprobación de este honorable cuerpo colegiado el contenido del acta de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 10 de febrero, así como del acta de la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 14 de febrero, ambas del presente año. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el contenido del acta de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 10 de febrero, así como del acta de la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 14 de febrero, ambas de 2022. Quienes estén a favor de la aprobación, sirvan de levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Asimismo, me permito informar a las y los concejales que de manera oportuna se dio cumplimiento a los acuerdos emanados de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 10 de febrero del presente año, así como del acuerdo emanado de la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 14 de febrero de 2022. Lo anterior, como lo establece el artículo 40, fracción tercera del Bando de Policía y Gobierno de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Por considerarse un asunto de relevancia, igualmente informo que atendiendo a la autorización por este pleno de las licencias solicitadas por las autoridades auxiliares del municipio, esta Secretaría Municipal procedió a notificar lo correspondiente en el marco de sus atribuciones, derivado de las actuaciones realizadas de la Presidencia Municipal, nombrando a los siguientes responsables administrativos que subirán las ausencias de los propietarios. Por la agencia de Candiani, el ciudadano Guillermo Flores García. Por la agencia de San Juan Chapultepec, el ciudadano Máximo Sánchez Zaragoza. Por la agencia de Santa Rosa Panzacola, el ciudadano Julio César Domínguez Alberto. Y por la agencia de Pueblo Nuevo, el ciudadano Ernesto Sebastián García Díaz. Es cuanto, señor presidente, señoras y señores concejales. Gracias, Secretaría. Prosiga con el siguiente punto del orden del día. El desahogo del punto cuarto del orden del día es el relativo a los asuntos en cartera. Primero, como primer asunto en cartera se tiene el análisis, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo con número 23, diagonal 2022, de fecha 14 de febrero del año 2022. Signado por el presidente municipal constitucional, Francisco Martínez Neri, mediante el cual propone que derivado de los permisos, autorizaciones, números de cuenta y todo tipo de documentos que han sido presentados ante la Mesa Única de Atención al Comercio en Vía Pública, adolecen de vicios, irregularidades y fueron otorgados en contravención a las disposiciones legales y por lo tanto se ordena a la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Comercio en Vía Pública, iniciar el procedimiento de cancelación de dichos documentos y, consecuentemente, a continuar con el proceso de intervención para liberar espacios y reubicar de forma provisional a las personas que ejercen actividades de comercio en vía pública. Es cuanto, señor presidente. Está a su consideración y de las señoras y los señores concesales. Muchas gracias, secretaria. Someta, por favor, a la aprobación de este honorable cabildo el punto de acuerdo presentado por un servidor con el que se acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el punto de acuerdo suscrito por el presidente municipal constitucional, Francisco Martínez Neri, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, secretaria. Por favor, prosiga con el siguiente asunto. Dos. Se da cuenta con el punto de acuerdo de fecha 14 de febrero del año 2022, signado por el presidente municipal constitucional, Francisco Martínez Neri, por medio del cual propone que se cree el Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas y se expida su reglamento. Es cuanto, señor presidente. Está a su consideración y de las señoras y los señores concesales. Bueno, secretaria, someta a la consideración de este honorado de cabildo si es de turnarse el punto de acuerdo suscrito por un servidor a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, así como a la Comisión de Asuntos Indígenas y Afro-Mexicanos, para que de manera conjunta realicen su estudio y emitan el dictamen correspondiente. En votación económica se pregunta si es de aprobarse turnar el punto de acuerdo presentado por el presidente municipal constitucional, Francisco Martínez Neri, a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, así como a la Comisión de Asuntos Indígenas y Afro-Mexicanos, para que de manera conjunta realicen su estudio y emitan el dictamen correspondiente. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por una unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Turne, por favor, el punto de acuerdo presentado por un servidor a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, así como a la Comisión de Asuntos Indígenas y Afro-Mexicanos, y de cuenta con el siguiente asunto del cartel. Tres, punto de acuerdo de fecha 14 de cedero del año 2022, signado por el presidente municipal constitucional, Francisco Martínez Neri, a través del que propone modificaciones al reglamento del Instituto Municipal, de Planeación, del Instituto Municipal de la Juventud, y del Instituto Municipal del Deporte. Es cuanto, señor presidente. Está a su consideración y de las señoras y señores consejores. La secretaria someta a la consideración de este honorable cabildo que el punto de acuerdo presentado por un servidor sea turnado a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal para su estudio y dictamen correspondiente. En votación económica se pregunta si es de aprobarse que el punto de acuerdo suscrito por el presidente municipal constitucional, Francisco Martínez Neri, se turne a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal para su análisis y dictamen respectivo. Quienes estén a favor de la aprobación, sirvan de levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. El punto de acuerdo firmado por un servidor a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal y continuo de convencimiento, asunto en cartera. Cuatro. El siguiente asunto en cartera es el punto de acuerdo con número treinta y uno diagonal dos mil veintidós de fecha catorce de febrero del año dos mil veintidós, suscrito por el síndico segundo municipal de este honorable ayuntamiento, Jorge Castro Campos, mediante el que propone la iniciativa de reforma al bando de policía y gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez en materia de perspectiva de género y lenguaje incluyente. Es cuanto, señor presidente. Está a su consideración y de las señoras y señores concejales. No hay ninguna intervención. El proponente no quiere hacer ninguna intervención. Adelante, señor señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros concejales, a nuestros amigos y los medios de comunicación y a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales y, por supuesto, a todos los que nos acompañan en este recinto. El bando de policía y gobierno definitivamente es uno de los instrumentos normativos más importantes para nuestro municipio. En el que señalan los derechos y obligaciones de los habitantes y se establecen las normas administrativas que garantizan la convivencia y la tranquilidad ciudadana. La elaboración, modificación y adición del bando de policía y gobierno es una responsabilidad única y exclusiva de los ayuntamientos. Pues representa un área de oportunidad muy valiosa desde la que se puede facilitar la inclusión e institucionalización del enfoque de equidad de género, los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general. Así mismo, la ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de género en sus artículos tercero y cuarto obliga a los ayuntamientos a expedir reglamentación que permita garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, incluyendo la plena seguridad e integridad personal. Asimismo, establece que los municipios expedirán o adecuarán sus ordenamientos respectivos y tomarán las medidas administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y que han sido ratificados por el Estado mexicano. Las medidas que se derivan de la modificación del bando asegurarán la prevención, la atención, sanción y erradicación de todo tipo de violencia de género contra las mujeres, propiciando su plena participación en todas las esferas de la vida. Desde este instrumento jurídico, tenemos la posibilidad y de hacer explícita la atención a la problemática de género como la violencia hacia las mujeres, entre otros. Resulta importante señalar que la modificación al bando de policía y gobierno del municipio para incluir el efecto de género y las necesidades de las mujeres no sólo tendrá consecuencias favorables en el aspecto jurídico y político, sino que coadyuvará al cumplimiento del mandato constitucional y demostrará una nueva forma de ser del gobierno comprometido, responsable y abierto a nuevos espacios de expresión y acción ciudadana. De ahí, la importancia de incorporar el lenguaje incluyente en todos los artículos de nuestro bando de policía y gobierno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Indicó que la secretaria someta a la consideración de este honorable cabildo que el punto de acuerdo presentado por el síndico Jorge Castro Campos sea turnado a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, así como a la Comisión de Igualdad de Género para que de manera conjunta realicen su estudio y el dictamen correspondiente. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse que el punto de acuerdo suscrito por el síndico municipal Jorge Castro Campos sea turnado a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, así como a la Comisión de Igualdad de Género para que de manera conjunta procedan a su análisis y en misión del dictamen respectivo. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por una unidad, señor presidente. Gracias, secretaria. Turno el punto de acuerdo asignado por el síndico Jorge Castro Campos a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal y a la Comisión de Igualdad de Género. Y de cuenta con el siguiente asunto en cartera, por favor. Cinco. El siguiente asunto en cartera es el análisis, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo remitido mediante el oficio 49 diagonal 2022 de fecha 14 de febrero del 2022 presentado por la Residora de Igualdad de Género y de Ciudad Educadora de este Ayuntamiento de Yanira Altamirano Gómez por medio del que propone se apruebe suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca con el objeto de difundir, promover y divulgar actividades en materia educativa en el municipio de Oaxaca de Juárez. Es cuanto, señor presidente. Está a su consideración y de las señoras y los señores concejales. Tiene el uso de la palabra la regidora de Yanira. Por favor, pasen. Buenas tardes a todos, con su venia presidente, compañeros, público que nos acompañe, y redes que están con nosotros. Toda persona tiene derecho a la educación. Nos dice en su artículo 3 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el acceso a este derecho debe de ser prioridad del Estado, sobre todo en momentos como el actual, en el que las crisis derivadas de la presencia de la COVID-19 han limitado a la población infantil en sus actividades de enseñanza-aprendizaje. Compañeras y compañeros de este cabildo, en la búsqueda de mecanismos para mitigar futuras afectaciones en el desarrollo educativo de nuestros jóvenes, me he acercado al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para apoyarnos de manera recíproca y ocupar los canales de divulgación de ambas instituciones para que en beneficio de la población infantil y juvenil de este municipio podamos difundir actividades de manera educativa. Por tal motivo, tengo en consideración de este honorable cabildo un punto de acuerdo para que se firme un convenio de colaboración con el IEPO. Esto, para que de manera conjunta promedamos la protección de uno de los derechos humanos que en este momento se encuentra en un Estado muy precario, el derecho al acceso a la educación por nuestras niñas y nuestros niños. Muchas gracias, señora regidora. Señora secretaria, someta la aprobación de este honorable cabildo el punto de acuerdo suscrito por la regidora de Yanira Altamirano Gómez con el que se acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el punto de acuerdo signado por la regidora de Yanira Altamirano Gómez con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Continúe con el siguiente asunto en cartera. Seis. Punto de acuerdo con número cinco diagonal dos mil veintidós de fecha once de febrero del dos mil veintidós suscrito por la regidora de derechos humanos y asuntos indígenas de este honorable ayuntamiento Mirna López Torres por medio del que propone crear la comisión especial para la conmemoración del centenario de la constitución política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca presidida por el presidente municipal constitucional e integrada por la regidora de derechos humanos y asuntos indígenas la síndica primera la regidora de gobierno y espectáculos y de turismo y el regidor el regidor de protección civil y de zona metropolitana y la regidora de igualdad de género y de la ciudad educadora con el objeto de organizar actividades en conjunto con la sociedad civil la academia los distintos órdenes de gobierno los poderes del Estado y la población en general para conmemorar dicho centenario es cuanto señor presidente está a su consideración y de las señoras y señores concejales muchas gracias tiene el uso de la palabra la regidora por favor están a mano bien buenas tardes a todas y a todos quienes estamos hoy en esta sesión de cabildo con el tenenso de la presidencia compañeras y compañeros concejales como regidora de derechos humanos y asuntos indígenas traigo a este el seno de este cabildo la propuesta del punto de acuerdo que precisamente nos lleva a proponer crear la comisión del centenario de la constitución y quiero compartir en este sentido no sólo de la importancia y la trascendencia que se busca con este punto de acuerdo la constitución política del Estado libre y soberano de Oaxaca se promulgó el 4 de abril de 1922 y comenzó a tener vigencia a partir del 15 de abril del mismo año este hecho histórico marcó en la entidad un parqueaguas político, social, económico, cultural en el mítico postrevolucionario y en lo particular en Oaxaca se resistió a asignar un pacto con las fuerzas políticas y sociales triunfantes de la revolución a que el movimiento iniciado en 1910 inició con la firme intención de quitar del poder político del país a un oaxaqueño es parte debido a ello que la nueva constitución oaxaqueña no se diera sino hasta cinco años después de promulgada la constitución de los Estados Unidos mexicanos en 1917 como consigna la historia incluso de una declaración separatista de la República por lo que no es aventurado decir que nuestra constitución oaxaqueña en este año que conmemoramos el centenario de nuestra constitución local no puede ser ajeno y debe conforme la mandata la fracción cuadragésima séptima cuadragésima séptima del artículo 43 de nuestra ley orgánica municipal que establece como atribución del ayuntamiento fomentar y fortalecer los valores históricos cívicos del pueblo así como el respeto y aprecio a los símbolos patos hacer visible este importante hecho nos corresponde como autoridades muchas veces debido a nuestras constituciones a través de nuestras decisiones y acciones que llegamos en el ejercicio precisamente del poder público en el cual no sólo es necesario conocerlas no difundirlas respetarlas y resulta indispensable ya que por un lado la ciudadanía conoce sus derechos y nosotros como autoridades nuestras obligaciones para que así podamos construir un país de instituciones sólidas que aspiren a ser un verdadero estado democrático y de derecho ya que a través de la constitución las personas congregadas en una demarcación territorial determinan un mínimo indispensable de ciertos derechos y ciertas obligaciones que sirven como parámetros de actuación que dotan a todos por igual de seguridad y certeza jurídica para buscar el equilibrio más idóneo denominado justicia con la cual todos pueden conseguir sus fines en la actualidad la ciudadanía se encuentra poco interesada por conocer su constitución y de la ignorancia de esta norma trae como consecuencia la violación de muchos de sus derechos y el abuso de poder pues no debe ser letra muerta ni sólo el sumo de retórica sino el documento rector de nuestra actuación mayor aún como cabina es de observarse que dada su importancia el propio congreso del estado ha denominado este año como el año del bicentenario de nuestra constitución por lo que como municipio considero debemos sumarnos con acciones conmemorativas a este singular acontecimiento por ello proponemos una comisión que organice y considere una serie de actos conmemorativos a este hecho que desde luego fortalece y da origen a un federalismo vivo y en consecuencia afianza nuestra autonomía municipal dicha comisión se propone sea presidida por la importancia de nuestra constitución por el ciudadano presidente municipal así también dentro de la integración de esta comisión buscamos destacar la integración de las áreas que son de derechos humanos la sindicatura gobierno zonas conurbadas ciudad educadora a fin de dar una representación plural sin menoscabo de la participación de todas y todos los concejales que en los trabajos y eventos se integren se sumen y participen no sólo de estos acontecimientos sino de las acciones mismas a favor de ellas las actividades que de manera iniciativa y no limitativa que realiza la comisión será organizar actividades en conjunto con la sociedad civil la academia los distintos órdenes de gobierno los poderes del estado y población en general para conmemorar el centenario de la constitución política del estado libre y soberano de Oaxaca promulgada tales como conferencias coloquios y conciertos seminarios y publicaciones conmemorativas una sesión con orden entre los días 4 de abril fecha de promulgación y el 15 de abril fecha de su entrada en vigor en 1922 y resaltar el papel del municipio de Oaxaca de Juárez en tan importante acontecimiento para la vida pública del estado así también como diversas exposiciones los demás que puedan realizarse y que abonen a conmemorar tan importante acto aclarando que no se requieren mayores partidas presupuestales ni gastos no previstos sino de organización vinculación para que con ordenarlo destaquemos una fecha extraordinaria por ello también se requiere la suma de dependencias y sobre todo de la sociedad civil académica y jurídica que permitirá dignamente conmemorar esta fecha que válgame la expresión solo ocurre cada 100 años y tenemos el privilegio de vivirla ya para concluir quiero hacer mención que se propone que al término de las actividades que culminen con el centenario de nuestra constitución oaxaqueña dicha comisión se disuelva por ser eventual por lo que ante lo expuesto y con el fundamento señalado en la propuesta me permite poner a consideración del honorable Cabildo el presente punto de acuerdo agradeciendo su voto y su participación a esta misma iniciativa que hoy se presenta es cuanto señor presidente gracias señor secretario señor secretario someta la aprobación de este honorable Cabildo si es de aprobarse la propuesta que hace nuestra compañera regidora de modo tal que no perdamos mucho tiempo en poder instrumentar las acciones que la regidora denuncia y desde luego las que propondremos en su oportunidad con el propósito de fortalecer la propuesta y desde luego realizar un acto conmemorativo digno de un acontecimiento de la retribancia del centenario de nuestra constitución en votación económica se pregunta si es de aprobarse el punto de acuerdo suscrito por la regidora López Torres con el que se acaba de dar cuenta quienes estén a favor de la aprobación sirvanse levantar la mano aprobado por una unidad señor presidente muchas gracias siete el último asunto en cartera es el punto de acuerdo con número seis diagonal dos mil veintidós signado por la regidora de derechos humanos y asuntos indígenas de este ayuntamiento mirna lópez torres por medio del que propone diversas reformas al reglamento interno del honorable ayuntamiento constitucional del municipio de oaxaca de juárez que se propone turnar a la comisión de nomenclatura y normatividad municipal es cuanto señor presidente está a su consideración y de las señoras y los señores concejales secretaria pregunta la honorable carrizo si se aprueba turnar el asunto de cuenta así es adelante regidora gracias señor presidente si bien se tiene desde la presentación como tal de punto de acuerdo a este tema si quiero destacar y compartir a mis compañeros concejales que como marca el procedimiento ante estos puntos de acuerdo solicito que se turne a normatividad pero si quiero compartirle a mis compañeros y compañeros concejales presidente que la propuesta que presento debiene precisamente al advertir que existen problemáticas latentes en el funcionamiento del honorable ayuntamiento constitucional el municipio de Oaxaca de Juárez en el 2022 2024 pues el reglamento interno que actualmente nos dije es concordante con la dinámica interna del actual órgano de gobierno municipal por ello en abono y en aras de facilitar y ser más accesible el mismo desempeño de todas buscamos que esta problemática no sea latente y constante porque se vuelve precisamente a raíz de estas discordancias que se vienen generando por normatividades anteriores y sobre todo cuando se trata de conocer en un tiempo prudente y racional el contenido íntegro de los puntos del orden del día para que todas las personas que integramos en el cabildo en este municipio podamos ejercer de manera plena nuestros derechos políticos en el estudio integral y completo de todos los temas a tratar en cada sesión y cumplir con ello con nuestro papel fundamental de representación ciudadana es por ello que resulta necesario adecuar el reglamento interno del honorable ayuntamiento constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez y armonizarlo con la dinámica actual del trabajo público que el actual ayuntamiento ha tenido a bien establecer en estos más de 40 días del inicio de sus funciones de la misma manera se fortalece con el procedimiento reglamentario acorde a la constitución y a las condiciones de este órgano colegiado así como algunas aclaraciones que permitan un mejor funcionamiento y desempeños de mejor manera de nuestras atribuciones como cabildo por la naturaleza del caso solicito en este tenor que sea turnado precisamente no sólo para su estudio sino para también dejar en esta factibilidad que nuestras compañeras y compañeros concejales puedan en forma colegiada también abonar y proponer el perfeccionamiento de este reglamento desde las particularidades que ellos han observado y que en su momento facilitarán mucho también esta labor para nuestra Secretaría Municipal es cuanto señor presidente gracias señora secretaria señora secretaria pregunta la honorable cabildo si se aprueba turnar el asunto de cuenta a la comisión de normatividad y nomenclatura municipal para su estudio y dictamen de formación económica se pregunta si es de turnarse el acuerdo presentado por la regidora López Torres a la comisión de normatividad y nomenclatura municipal para su estudio y dictamen correspondiente quienes estén a favor de la aprobación sirvan de levantar la mano aprobado por la regidora señor presidente gracias secretaria turnen el punto perdón corrijo señor presidente bien secretaria turnen el punto de acuerdo emitido voy a rectificar vas a rectificar la votación por favor nuevamente aprobado aprobado por 12 votos presidente bien en este sentido turnen por favor el punto de acuerdo emitido por la regidora López Torres a la comisión de nomenclatura normatividad y nomenclatura municipal y continúe con el siguiente asunto de la orden se va a turnar la dirección de mercados y comercio en vía pública por el que se resuelve procedente autorizar al presidente municipal por conducto de la dirección de comercio en vía pública la expedición de permisos temporales para la instalación de juegos mecánicos carpas de diversión y venta de alimentos en la calle luna y francisco marquez barrio del exmarquesado durante los días del 18 al 27 de febrero de 2022 que corresponden a las festividades del templo del exmarquesado en los horarios y condiciones y a las personas que se especifican en el documento de cuenta es cuanto señor presidente está a su consideración y de las señoras y los señores concejales y eso mete a consideración del honorable cabildo el dictamen con el que se ha quedado de dar cuenta en votación económica se pregunta si es de aprobarse el dictamen de la pregunta de la señora hacia el caso adelante regido si está en la mano Señor presidente, señor presidente, señor presidente, únicamente vuelvo a reincidir y estoy muy persistente en el tema de estos permisos que se dan. Señor presidente, si bien es cierto que este ayuntamiento está tratando de normar, regularizar el tema del comercio ambulante, sí tenemos que tomar en cuenta el tema ahorita de pandemia. La otra es una actividad religiosa que cada iglesia tiene su atrio y es responsable de cada uno de ellos. vigilar, que efectivamente hay muchas cosas que tomar en cuenta, no únicamente otorgar un permiso por otorgarlo, habría que ver que se supervise, estos juegos mecánicos es un riesgo latente, protección civil tiene que estar presente, tiene que dar un dictamen al respecto, de la instalación de los puestos de comidas, el manejo de gas doméstico, los pasillos, yo creo que sí es importante, si vamos a empezar a normar, a regularizar, que tenga que supervisar el permiso que se da y cómo se da, es ser reiterativo, pero si tratamos de normar, regularizar, no únicamente es otorgar un permiso por otorgarlo, habría que supervisar, revisar, que se cumplan con las condiciones en las cuales se da el permiso, es cuanto presidente. Se recibe, le doy la palabra al regidor Ismael, por favor. Muchas gracias señor presidente, con su venia, con la venia de los compañeros concejales, compañeras concejales, no tengo la menor intención de politizar con respecto a este dictamen aprobado por la comisión que presido, que es la de mercados y comercio en vía pública, solamente precisar que estos permitos que se otorgan a través de esta comisión, que son a petición de parte y que van dirigidas a personas en específico, no riñen con la política pública de reordenamiento del comercio en vía pública, aprobado por este cabildo, ni riñen tampoco en el punto de acuerdo que hoy presenta a la consideración de este órgano colegiado, el presidente municipal en el sentido de depurar el tema de permisos que no cumplan con la normatividad. Primero que nada, este permiso se otorga en un lugar permitido por el reglamento, el reglamento en el artículo 12 de regulación del control de actividades comerciales en vía pública, establece claramente cuáles son las zonas prohibidas, las zonas restringidas, y las zonas permitidas donde la autoridad municipal puede otorgar los permisos. Nuestra zona se encuentra dentro de la, valga la redundancia, la zona permitida, pero además sin duda alguna todos los oaxaqueños sabemos que en lo particular nuestra ciudad es una reserva espiritual de América, y eso tiene su fundamento pues en las tradiciones propias de nuestra sociedad, algo que nos distingue y que ha hecho fama mundial de los oaxaqueños, precisamente son sus tradiciones, que son ancestrales y que se han mantenido a través de los años. Hoy, y que eso es motivo de afluencia turística, digamos que Oaxaca tiene un nombre a nivel internacional especialmente por sus costumbres, los buscados, los dolores, los sabores, el hecho de esa amabilidad que nos distingue a los oaxaqueños para el trato con nuestros visitantes, y entonces este tipo de actividades religiosas, pues están previstos en la norma, entonces en el propio dictamen, ahí se le instruye, en el propio dictamen se le instruye al secretario de gobierno, que es el superior jerárquico de la Dirección de Comercio en Vía Pública, para que vigile que se cumpla estrictamente con lo establecido en el Reglamento de Control de Actividades Comerciales en la Vía Pública, dentro de ella lo que señala el compañero regidor, que es que se vigile, que Protección Civil vigile el tema de la instalación de los puestos, es decir, todo esto está normado con el reglamento, el reglamento prevé, insisto, el otorgamiento de permisos eventuales o temporales, y que se otorren en cuanto a este tipo de festividad religiosa, como el Día de la Toledad, el Día de la Guadalupe, que otras muchas festividades, San Juan, el Día de la Iglesia de la Virgen de Juicila, muchas festividades, que hoy reitero también que hoy estos permisos se otorgan previo pago de derechos, es decir, que además estamos generando el ingreso de recursos a la hacienda municipal, cosa que en otros años no existía. Habrá que perfeccionar y habrá que quizá en un posterior reglamento, que ya estamos trabajando, digamos que enriquecer los requisitos para poder otorgar este tipo de permisos, sin embargo, hoy el reglamento nos establece los parámetros, y en base a estos parámetros es que esta comisión que integramos y que preside, pues basado en el reglamento, tiene a bien poner a la consideración de este órgano colegiado, el otorgar los permisos para que se lleve a cabo esta tradicional festividad del barrio del Mar, que está. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Solo un poco recapitulando las inquietudes de nuestro regidor, yo quisiera que se tomen todas las medidas de seguridad y protección civil, que se recapitule sobre eso, se insista con el propósito de que esta actividad rusa, es una actividad, pues muy nuestra, porque tiene muchos años realizándose allí, y bueno, es importante que subrayemos la necesidad de que haya seguridad, y que haya medidas de seguridad, sobre todo en este lugar. Sí, recuerdo a la mierda, así que nada más. Gracias, señor presidente, y sin el ánimo de policizar, como también lo cita el compañero regidor Ismael, sí quiero destacar primero, reconozco y no pongo en duda el tema de lo que ellos han dictaminado como comisión, sí apuntarlo el tema de lo que nuestro compañero regidor Juan Rosa, como protección civil, señala y destaca, así como las recomendaciones propias que hace el señor presidente, precisamente porque coincido con él en cuanto a la importancia, muchas veces de estas actividades que hay en nuestros cuatro barrios, nuestros cuatro barrios, que son pilares también dentro de este municipio, pero sí, nada más precisar, porque ahí yo pensaba que se veía que protección civil, que era en cuanto, hacía alusión en el regidor Ismael, en cuanto al tema de ver la instalación de los puestos, no considero que ahí a quien le toca esa función, es para que nuestros inspectores en el área de la Secretaría de Gobierno Municipal, los de Comercio en Vía Pública, pues se den a la labor primero de verificar que específicamente a las personas que acudieron y se les otorgó el permiso a través de esta comisión, sean que en realidad exista la anuencia de los vecinos y de las vecinas, que son algo muy importante, entiendo que esto como comisión ya lo determinaron, y a la ciudadanía, sobre todo que es quienes acudimos muchas veces a esto, pedirles que acudir, acudan, generando estas medidas de salud, llevando el tema de los protocolos y pues el cuidado, en este caso para los inspectores más bien, para ver el tema de las distancias, protección civil estará haciendo lo pertinente, creo que si nos vamos al tema de lo que marca en esta parte, pues de entrada el uso de tanques de gas y todo eso, no está como tal normado y permitido, entonces son de las cuestiones que yo creo que hay una labor muy grande, mi voto en este sentido va en forma positiva a su dictamen que presenta esta comisión, pero sí recalcando para que cada una de las áreas haga lo que le corresponde, corresponde, lo que compete, pero sobre todo que también esto se vaya normando, porque en el caso de los juegos mecánicos también, pues hay muchos que ya están en deterioro, en desuso, las mismas latas que luego a veces llegan a cortar los tornillos, todo esto que lleve a dar una seguridad y que las fiestas caen en eso, terminen en fiestas y no en tragedias. Así es, cuento, señor presidente, en cuanto a mi voto. Muchas gracias, muchas gracias, señor secretario. Señor secretario, someta la consideración de este honorable cabildo, el dictamen con el que se acaba de dar cuenta. En la Comisión Económica se pregunta si es que aprobarse el dictamen con el número 03-2022, suscrito por la y los integrantes de la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse de levantar la mano. Ahora sí, aprobado por unanimidad. Gracias. Continúe, por favor, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El punto sexto del orden del día se refiere al tema de asuntos generales. Bien, pues nos apuntamos, Francisco Martínez Leris, Claudia Tapia, Juan Roca, con los seguidores, quien más, de Llanera. Bien, pues empezamos, empezamos con la dirigida clave y luego, yo primero las damas. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de las compañeras y compañeras concejales y con el permiso de la ciudadanía que nos acompaña, solo para informarles de manera general, en cuanto al proceso de elección de agentes municipales, como lo establece la convocatoria aprobada por este honorable Cabildo, en su base décima quinta, mediante sesión de la Comisión de Agencias y Colonias, se ha avanzado en la autorización de distinciones para las fórmulas de candidatas y candidatos a las agencias municipales y de policía, mismas que se han otorgado mediante el sorteo efectuado el pasado martes en la dirección de agencias, barrios y colonias, por lo cual a la fecha, cada fórmula participante tiene ya asignado el número que la distinguirá de las demás, así como la posición que ocupará en la boleta a utilizar en la jornada electoral del próximo 13 de marzo, resaltando que en esta ocasión se autorizó a utilizar como distinción el uso de números en lugar de colores, con la finalidad de ser congruentes con los principios de imparcialidad, descartando el uso del número 1 y 4, por considerarse el 1 como primero en decir con interpretación de ser el bueno, y el 4 por ser eslogan que identifica con un partido político. Cabe mencionar que los compañeros de la Comisión de Agencias y Colonias fuimos testigos del momento del sorteo y las candidatas y los candidatos participaron en ese evento en un ambiente de cordialidad y satisfacción por la transparencia con que se actuó. Así lo manifestaron la mayoría de los participantes. Aclaro que esto lo resalto porque fue un ejemplo de organización operativa y seguro que así se vivirán las otras etapas de la elección. Así lo deseamos, que la etapa de campaña y la votación sea en un ambiente de fiesta e histórica. Por lo tanto, aprovecho la ocasión para felicitar a todas y todos quienes integran las fórmulas, al personal operativo y nuestro reconocimiento y desde luego a los compañeros concejales que integran esta Comisión de Agencias y Colonias agradecerles este acompañamiento en cada una de las actividades del proceso de elección. Ahora lo que sigue es la definición de la boleta electoral y sus medidas de seguridad y estar pendientes de las impresiones y que estas correspondan al modelo que se apruebe. Estaremos pendientes como Comisión de Agencias y Colonias para darle seguimiento a cada una de las actividades que se están realizando respecto de la elección. Por otra parte, también les comento, el pasado día martes 15 de los Corrientes rindieron protesta a los nuevos agentes municipales y encargados en aquellas agencias municipales y de policía donde los titulares solicitaron licencia para competir y se les ha acompañado en su toma de posesión misma que se ha efectuado en un ambiente de cordialidad y con toda la disposición de los agentes salientes. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Yo quiero comentarles que en estos 100 días de trabajo, entre otras actividades que hemos realizado y estamos en la posibilidad de realizar, se creó el programa Oaxaca para ti, que es un proyecto creado por el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez a través de la Secretaría de Jumento Turístico para invitarnos a conocer más acerca de nuestro patrimonio cultural edificado. Apoyado a este trabajo con la tecnología o con tecnología, conoceremos la historia de 60 inmuebles entre templos, jardines, museos y un teatro. Para ello se buscó el apoyo de 13 reconocidos académicos, historiadores y escritores oaxaqueños que nos obsequiaron su conocimiento en 60 textos, mismos que fueron supervisados y autorizados por el INAH. Con los textos, nuestro personal y locutores invitados produjeron paisajes sonoros con la descripción de cada edificio. Para acceder a los audios, se escanearon códigos QR anclados en placas colocadas en cada edificio. Este trabajo se va a empezar a realizar. Las placas se habrán de colocar bajo la supervisión del INAH también, quien avaló la factibilidad de cada sitio donde se anclará cada placa. Como criterio general, estas placas con el código QR se colocarán en la parte inferior derecha para ser leídos por cualquier dispositivo móvil. En concordancia con la visión de Ciudad Educadora, se promoverá y difundirá toda esta información apta para todas las edades, desde escolares hasta personal especializado. Esta es la primera fase y la intención es llevar a cabo una segunda y terceras fases para alcanzar 150 inmuebles. El proyecto tuvo un costo mínimo de 66.696 pesos, que incluye 60 placas de alocubón con tres capas de barniz, 60 cajas de acero inoxidable de 17 centímetros de alto y 14 por 14 centímetros por lado. Incluye la colocación en cada sitio con cuatro tornillos de acero inoxidable y la contratación del servicio de alojamiento del QR. Adicionalmente se consideraron 5.600 pesos de gastos de representación. Hay que considerar que muchos de los procesos se gestionaron y consiguieron de manera gratuita. En la numeralia, entonces estamos hablando de 63 placas, 60 audios, 13 expertos autores del texto, 6 recorridos con el INAH, fotografías, 34 personas involucradas entre personal de turismo, proveedores, escritores y locutores que donaron su trabajo, 50 horas de producción sonora a título gratuito entre el personal de turismo y locutores invitados, 150 minutos de información histórica, etc. Quiero reconocer la participación del ingeniero Jorge Bueno Sánchez, la arquitecta Minerva Cortés Soto, la doctora Selene del Carmen García Jiménez, el maestro Guillermo García Manzano, el arquitecto Gerardo Virgilio López Nogales, la arquitecta Nancy Porras Baños, el maestro Guillermo Rangel Rojas, el maestro José Francisco Ruiz Cervantes, el maestro Prometeo Sánchez Islas, el doctor Salvador Sigüenza Orozco, el maestro Mario Robles Uriostegui, Alejandro Eddy Rivera Ramírez y la doctora María de los Ángeles Romero Fris, investigadora. La verdad es que es un trabajo muy interesante, muy bonito que nos permite aclarar una actividad en este concepto que hemos venido desarrollando y del cual creo que todos estamos imbuidos, que es el concepto de ciudad educadora, que nos permite que nuestros visitantes puedan saber y nosotros mismos saber de qué se trata cuando vemos un inmueble, cuando observamos estas grandes indicaciones que nos dejaron nuestros antepasados y que podemos abrevar el conocimiento acerca de esta importantísima información. Estos instrumentos se los estoy mostrando, que están hechos a base de la tecnología que describí en su oportunidad, tienen un código QR al que se puede acceder para poder obtener información relativa al espacio en donde está colocado este artefacto. Por otra parte, se puede también modificar la información contenida, se puede poner en diversos idiomas, etcétera, trabajo que habrá de seguirse realizando más adelante. Yo quisiera que ustedes escucharan un audio de uno de los 60 elementos que habremos de colocar, con el ánimo de que conozcan con mayor profundidad, con mayor cercanía, el contenido de este proyecto, de este programa, que el día domingo, por cierto, vamos a empezar a verificar y para el cual están todos invitados e invitadas. Adelante, por favor. Escuchamos el audio. Sonido suficiente, por favor. Sonido suficiente, por favor. La Iglesia de San Juan 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 Texto del maestro Guillermo Rangel Rojas Revisión editorial a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia Una producción de la Secretaría de Comercio Turístico del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez En una ciudad educadora 2022-2024 Oaxaca para ti Gracias por su atención y aplauso, está bien el aplauso Muchas gracias Bien, contiene el gusto de la palabra El regidor Juan Rosas, Juan Rosas Herrera, por favor Muy bien, señor presidente, compañeros, seguidores Para que me complace formal que día de ayer tuvimos una productiva reunión informativa De protección civil con municipios conurbados Aquí en el municipio de Oaxaca de Juárez En el salón de expresidentes de este palacio municipal En la que además de la participación de mis compañeros síndicos De cual agradezco a la licenciada Nancy Belén Y a mi amigo Jorge Castro Su apoyo el día de ayer Asimismo contamos con la participación del señor Ángel Pensamiento García Coordinador de Atención a Asuntos Metropolitanos Con su representación, señor presidente De igual manera contamos con la presencia del amigo Rodolfo Darío Brenna Huereca, director de protección civil municipal Pero lo importante de esto es resaltar la asistencia y participación De los municipios conurbados Municipios colindantes de la Tierra de Oaxaca Que es Santa Lucía del Camino San Agustín Yatareni San Andrés Guayapa San Pablo Etla Santa María Zompa San Jacinto Amilpas San Antonio de Acal Santa Cruz Jocotlán Santa Cruz Amil En esta reunión Refinamos que las necesidades de la zona metropolitana de Oaxaca Requiere ser atendidas de forma integral e incluyente Estas necesidades nos unen Y nos motivan a implementar mecanismos De colaboración y coordinación Que nos permitan atenderlas de una manera más eficiente y eficaz Por ello, se repuso la firma de un convenio específico de colaboración En materia de protección civil Y la moción de firmar este mismo convenio Un marco normativo con los municipios de la zona metropolitana Acuerdo que estaré presentando en su momento Con las comisiones de protección civil y zona metropolitana Pero también en el pleno de este cabildo Para su presidente en su momento Se le ha dejado llegar Porque es bien cierto que protección civil Se trata de prevenir Y la participación de los distintos conurbados Será lo que hay una buena aceptación De esa coordinación que podemos llevar más adelante Celebro esto porque estamos realizando el trabajo Que en su momento Tanto ustedes, el presidente Como nosotros, la siguiente acción En campaña nos propuso Una vinculación del trabajo que puede hacer Sobre todo de la zona metropolitana Tomar en cuenta los municipios de la zona Es cuanto, presidente Muchas gracias Buenas tardes a todos Nuevamente voy a ser muy breve Nada más para comentarles Que sigue abierta la convocatoria Del cabildo infantil y juvenil Y también está abierta la convocatoria Para el reconocimiento de mujer oaxaqueña Que lo llamamos este año Margarita Maza Parada Para que puedan traer sus propuestas Que las estaremos recibiendo No solamente aquí en la Regiduría de Igualdad de Género En Ciudad Educadora Sino también en el Instituto Municipal de la Mujer Muchísimas gracias Bien, ¿alguna otra intervención? Regiduría de la misma, por favor Bien, muy breve, presidente Nada más para destacar que Precisamente el día Lunes 21 de febrero Es el día internacional De la lengua materna Pues está No sólo participando Sino buscando hacer visible Que este día Pues llegue a tener Precisamente Esa gran Importancia y relevancia Que da No sólo el orgullo Por preservar Y revalorizar La importancia del uso Y seguir hablando En el rescate De nuestras lenguas indígenas Sino destacar también Que este día Pues lleva mucho De historia Y de identidad Y cuando hablamos De una ciudad educadora Cuando hablamos De una forma De hacer visible No sólo el origen Nuestra raíz Nuestra identidad En que somos De comunidad Pues buscamos también Que este día Con diversas acciones Reuniones Con colectivos Con asociaciones civiles Pues no pase Desapercibido Pero sobre todo Que en este compromiso Haya esa suma Y ese reconocimiento Por parte Del municipio De Oaxaca de Juárez Y pues hoy Hago uso de la palabra Precisamente Para que No sólo como una cultura Sino como parte De lo que buscamos Preservar en esta riqueza Que se tenga Para quienes Tienen la Fortuna O tuvieron el privilegio De no haber Perdido su lengua De origen De conservarla Pues bueno Desde estas políticas públicas Que se van generando Apenas Hoy se presenta Como tal Este reglamento Y esa creación Del instituto Que viene a generar Bueno yo creo que No sólo es motivo De congratularlos Sino de destacar Y decir Que no dejemos Pasar por alto Desde los espacios En los que estemos Para que este día 21 de febrero En verdad No sólo tenga La trascendencia Sino la relevancia Que marca como tal Una acción De este tipo Y sobre todo Porque Uniendo de nuestro Municipio de Oaxaca De Juárez De la capital De un estado Subétnico Donde No sólo Somos ocho regiones Sino las seis lenguas Que como tal Viene prevaleciendo Así es que En este sentido Va mi llamado Porque si bien Falta todavía Para el día Lo cierto es que El 21 No puede quedar Sin silencio Y que estas lenguas Deben de generar Y trascender En nuestro municipio Es cuanto señor presidente Muchas gracias Regidora Señor secretario Continúe con el siguiente Punto del orden del día Por favor Habiéndose dado cuenta De todos y cada uno De los puntos Del orden del día Se continúa Con el punto séptimo Correspondiente A la clausura De la sesión Ordinaria de Cabildo Por el presidente Municipal Constitucional Francisco Martínez Siendo las 15 horas Con 50 minutos Del día 17 de febrero Del año en curso Se declara clausurada Esta sesión Ordinaria de Cabildo Muchas gracias Por su presencia Muy buenas tardes